Buenas señoras y señores, mientras el candidato del PP en Murcia, López Mira, guarda silencio y sigue sin levantar el teléfono para hablar con Vox, el partido que le puede hacer presidente, Vox ya ha mandado un ultimátum al Partido Popular, que este 1 de septiembre se reúne la Diputación Permanente de la Asamblea. Si en esa reunión no se produce ningún acercamiento, será muy difícil el gobierno de coalición. Parecía que las buenas intenciones de Núñez Fijó en la rueda de prensa donde comunicó que había hablado con Abascal, parecía que el buen rollo de las dos formaciones se verían reflejados en el entendimiento en Murcia, pues no, sigue el PP de López Mira sin dar su brazo a torcer. Se habla que entre los líderes de Vox, José Ángel Antelo y López Mira no hay una buena relación, pero eso no es excusa para que Fijó le ordene a López Mira que empiece a negociar con Vox, pero eso tampoco existe. López Mira parece que no se ha enterado que el que necesita los diputados es él, por lo que es el que tiene que empezar a negociar, y desde Vox Murcia saben que el candidato del PP es el que tiene que dar el primer paso. Pero nada, el candidato del PP parece que sigue en modo vacaciones y no piensa en formar gobierno, mandará a Murcia a otras elecciones. Y Vox Murcia tenía la esperanza de que esta semana el sentido común del líder del PP en Murcia hiciese reflexionar y hacer la llamada a Vox, pues parece que no. Este martes compareció López Mira para alabar a la selección de fútbol femenino y anunciar una medalla de oro, pero de lo importante para Murcia, que es formar gobierno, no dijo ni Pío. Vox, que solo pide entrar en el gobierno, vería con buenos ojos la Consejería de Agricultura y Medio Ambiente, Educación y Familia, pero incluso ha rebajado sus pretensiones. Es obtener solo una consejería. La intención de Vox es que se vea que se ha formado un gobierno de coalición PP y Vox, respetando al electorado. Vox empezó pidiendo dos consejerías y la vicepresidencia, pero como he dicho antes, ahora se conforma con entrar en el gobierno y con tan solo una consejería. El PP de López Mira sigue con la misma postura de principio, gobernada en solitario, y ofrece un acuerdo programático, que ya lo aceptó en la anterior legislatura Vox, pero Mira se lo pasó por el arco del triunfo, el acuerdo, por lo que esta vez no se fía del PP. El 7 de septiembre es el último día para que López Mira pueda ser presidente, pero como él quiere, sin Vox en el gobierno. Pero Vox ya ha dicho mil veces que si no entra en el gobierno, Murcia irá a nuevas elecciones, por culpa de la soberbia de López Mira. Hasta aquí el video, espero que te haya gustado. Escribe un comentario si quieres, siempre desde el respeto, dan un buen like y suscribiros. Muchas gracias por el apoyo a los videos y al canal. Y bueno, hasta la próxima noticia, amigos.